Solo me llamas, cuando extrañas mi calma Te hace falta, todo lo que te daba Dices me amas, y que contigo vuelva Pero en tu cara, te digo mamá No, sé que quieres, pero no No, sé que quieres, pero no Las armas de malcriada, mas yo voy a demostrar quién es que malcriado No afogo mi agua en la bebida, prefiero afogar mi pan en el carro Debería me preocupar, mas el problema es que yo ya no estoy preocupado No estás andando como una barata tonta, en cuanto alguien está me sentando No, sé que quieres, pero no No, no Por amor, se la vi, yo dije, yo fiz, no quiero chatees, hay que ir Alejate de mí, no quiero saber más de ti Lejos de ti aprendí a vivir solamente pa' mí Me hiciste mucho daño, mi piel vivió tu engaño Alejate de mí Porque yo ya caguei, me da por encima de tu amiga, yo peguei Alejate de mí, fupa longe de mí Alejate de mí, fupa más de aquí Alejate de mí, fupa longe de mí Alejate de mí Yo sé que quieres, pero no Sé que quieres, pero no No, sé que quieres, pero no Solo me llamas cuando extrañas mi cama Te hace falta todo lo que te daba No, sé que quieres, pero no